Los y se quedan en África, malo paganismo, cuando va yo, y va y mi tanda zoe tu, go si se quedan, si naro sa'ho pa'yo, yure naburugas y chabazanes, que fue diste dintuar el matenguejo, u si voluque, u si voluque, si chabazanes, si chabazanes, Saudáfrica, Saudáfrica. Saudáfrica, Saudáfrica. Saudáfrica, Saudáfrica.